Bueno, el siguiente caso es el caso de un hombre de 28 años de edad que durante su primer día de vida presentó atresia yeyonal con dificultad respiratoria y evolucionó con shock séptico. Por este motivo de la atresia duodenal se sometió a una cirugía. Durante su infancia cursó con anemia crónica y episodios frecuentes de epistaxis lo que ocasionó o determinó numerosas veces transfusiones sanguíneas. A los 7 años presentó episodios de síncope y disnea al ejercicio. En ese momento se le diagnosticó una miocardiopatía dilatada. En forma posterior, a los 17 años, inició tratamiento con beta bloqueadores. A los 24 años se le hizo un estudio electrofisiológico que fue negativo para arritmias inducidas y mostró un bloqueo atrioventricular de primer grado. A los 27 años presentó un cuadro aún más agudo de insuficiencia respiratoria, un distrés durante dos días con fibrilación auricular, lo que requirió cardioversión y tratamiento con amiodarona, furosemida y espirolactona. En ese momento, el paciente se le solicitó una resonancia magnética cardíaca para precisar el diagnóstico. Aquí vemos el electrocardiograma que tenía en ese momento, que demostraba un ritmo sinusal con bloqueo auriculoventricular de primer grado. Había una pobre progresión de las ondas R y un crecimiento del atrio izquierdo con unos cambios inespecíficos del ST y con ondas S muy profundas. Ustedes pueden ver aquí en el eje de cuatro cámaras, cine, en que el atrio izquierdo está dilatado, el ventrículo izquierdo es de menor tamaño, aparece truncado, el ventrículo derecho lo rodea y hay infiltración adiposa en el ápex ventricular izquierdo. Aquí, en el eje de dos cámaras en cine, podemos ver claramente que el ápex del ventrículo izquierdo está aplanado, los músculos papilares tienen una... y hay una infiltración adiposa apical. Ahí pueden ver que también hay una hipokinesia global. En las secuencias ponderadas entre uno, vemos la infiltración grasa que se corrobora acá en los cines y además hay realce tardío a nivel del séptum interventricular. Le agregamos una tomografía computada en ese momento, donde vimos claramente que la infiltración del ápex corresponde a grasa. Hay un ventrículo izquierdo más pequeño, balonado, en que el ventrículo derecho lo rodea completamente, incluso en el eje de dos cámaras se puede ver acá el ápex del ventrículo derecho, y la importante infiltración o metaplasia, infiltración grasa a nivel del séptum interventricular. Entonces, tenemos los siguientes hallazgos. Hay un ventrículo izquierdo que es esférico, ¿cierto? Truncado. Hay un séptum interventricular que está desplazado hacia el ventrículo derecho. Hay signos de no compactación, o sea, infiltración grasa en el ápex ventricular izquierdo. No corresponde a no compactación, por si acaso. Entonces, vemos que los músculos papilares están desplazados más hacia el ápex del ventrículo izquierdo. Un ventrículo derecho elongado que rodea al ventrículo izquierdo, dando el signo del plátano o de la banana. Y, en realidad, frente a este caso, uno dice, ¿frente a qué patología podemos estar presentes? Y, en realidad, corresponde a una hipoplasia apical ventricular izquierda aguilada, que fue descrita por primera vez por Fernández Wolff y el White en el año 2004. En forma posterior, la literatura ha hecho algunas revisiones y existen muy pocos casos descritos. ¿En qué parámetros se basa este diagnóstico? Es en este ventrículo izquierdo truncado, esférico, ¿cierto? Con distintos grados de difusión sistólica y diastólica. Los músculos papilares se insertan en el ápex ventricular izquierdo, que es aplanado. El ventrículo derecho está elongado y rodea al ventrículo izquierdo, ¿cierto? Que tiene un ápex ventricular incompleto y existe esta infiltración adiposa en la región del septum interventricular del ápex izquierdo. Esos son los hallazgos clásicos. Respecto al origen de esto, no hay una patogénesis específica para describir la hipoplasia de este ventrículo izquierdo. Algunos lo describen que podría ser secundaria a una anormal septación del ventrículo durante la morfogénesis. Otros plantean la posibilidad isquémica intrauterina. Así es que si tenemos una hipoplasia ventricular aislada, vamos a presentar una disminución de la función ventricular izquierda, ¿cierto? Con menor fracción de eyección, menor compliance izquierda. Determina dilatación y crecimiento del atrio con aumento de su volumen y en forma retrógrada determina aumento de la presión pulmonar, causando patología secundaria en el tiempo de hipertensión pulmonar. En la literatura, la forma de estudio de esta patología, obviamente como todos los cardiológicos, el ecocardiograma es uno de los pilares en el estudio. También la ecocardiografía 3D y la resonancia magnética tendría el rol para confirmar el diagnóstico. Obviamente tiene una muy buena resolución y permite muy adecuadamente caracterizar el miocardio, viendo, no es cierto, la infiltración adiposa, si hay un reacetardio o no por fibrosis y el diagnóstico de otras patologías asociadas. Aquí hay algunas referencias y ese era el caso que les quería compartir en el día de hoy. Nosotros, o bueno, al menos hemos visto unos tres casos en total alrededor de, en un periodo de unos 15 años. Tampoco es una patología muy frecuente, pero es bueno tenerla en mente para, si alguna vez uno tiene estos hallazgos, plantear el diagnóstico. Gracias.